¡Suscríbete al canal! 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 Hola. Hola. Qué linda carpa. Ya está vieja, pero aguanta. ¿Querés un mate? Bueno. No he tomado mate desde chico. ¿De dónde venís? De Salta. ¿Hace mucho que andás con la mochila? Hace como dos meses. Cuando no aguanto más, agarro la mochila y me voy. Yo también hay veces que no aguanto más. Pero hay que seguir aguantando. ¿Y ahora dónde vas? Hacia el mar. Nunca vi el mar. ¿Y vos qué hacés? Trabajo en la bodega de mi padre. El viejo dice que tengo que heredar su sillón. ¿Y te gusta? ¿El sillón? No, el trabajo. Mejor no hablar. Si cada uno pudiera hacer lo que le gusta. ¿Qué harías? Mi carrera. Estudié veterinaria. ¿Y por qué? Y me empaquetaron y me mandaron a la bodega. En fin. Supongo que no tirás sin conocer San Juan. Mañana daré una vuelta. Vení por la bodega. Ahí está la dirección. Te espero, ¿eh? Me voy para casa. Papá debe estar furioso. No será para tanto. ¿Qué no? Hasta aquí se van a oír los gritos de mi viejo. Chao. Hasta mañana. Ricardo. Es lo último. ¡Lo último! El señor se va a correr picadas mientras yo me deslomo trabajando. Pero papá, hoy es domingo y no... ¡Cállate! Me he sacrificado. Te di una carrera. Sí, para lo que me sirvió la carrera. Cuando un día ocupes mi puesto... Otra vez con esa historia. Bueno, basta. Mañana por la noche te quedarás hasta que termines tu trabajo. Se acabaron los privilegios. Papá, ya no soy un chiquilín. Y no voy a tolerar. ¿A tolerar qué? Que ya estoy harto de la bodega. ¿Qué decís? Lo que has oído. Por favor, basta de ataques. Que con eso no impresionás ya ni a mamá. Ricardo, por favor. Bueno. Para no hacer sufrir a tu madre, dejaremos así las cosas. Mañana a las ocho, hablaremos en tu oficina. Buen día, mamá. Pero, Ricardo, son las nueve. Bueno, me tomé vacaciones. Pero tu padre te esperaba a las ocho. Mamá, hace tres años que trabajo en algo que no me gusta. Y siempre cumplí. ¿Y es él por una tontería? Es su carácter. Vos sabes cuánto te quiere. Sí, mamá, lo sé, pero... Si dejas la bodega, estoy segura que se enferma. Y esta vez de verdad. Mamá, es... Olvídalo de ayer, querido. ¿Hácelo por mí? Es inútil. Esta historia termina siempre igual. ¡Eh, Víctor! Hola. Pregunté por vos y me atendí a un león furioso. Ya me imagino quién es. Bueno, si el león está furioso, lo mejor será que vayamos a dar un paseí. Vamos. ¡Richardo! Pero vos querés tomarme el pelo. Después de lo de ayer. Hoy te presentás a las diez. Tranquilízate, papá. No grites. ¡Yo grito todo lo que quiero! Bueno, papá. Te juro que lo siento, pero se terminó. ¿Se terminó qué? Todo. No vuelvo a pisar la bodega. ¿Qué decís? Vamos, Víctor. Por primera vez en mi vida voy a hacer lo que realmente quiera. Ricardo, ¿estás seguro? Cuando yo digo que sí, es sí. ¡Oh, parezco mi viejo! ¿Qué deseaban? Una carpa, una mochila. ¿De treinta, cuarenta o cincuenta kilos? ¿Una mochila pesa cincuenta kilos? No, es la capacidad. Ah, bueno, quiero la más grande. Para llevar todo lo que sea necesario. Bueno, una colchoneta, una bolsa de dormir, una pala, un hacha. ¿Un hacha? ¡Qué lindo! ¿Quieren ver las carpas? Bueno. ¿Qué les parece esta? Modelo exploración, sobretecho, piso engomado. ¿Se puede entrar? Sí, cómo no. Siempre entro así a las carpas. Buenas tardes. ¿Ya llegó el carnaval? Lo que llegó es el momento de la liberación. Cambio la mamadera por la mochila. Pero, ¿qué locura es esta? Tu padre llamó por teléfono preguntando que se había... Un momento. Estoy decidido. Y no me convencerán ni palabras ni lágrimas. Me voy con Víctor. Ah, le presento a mi amigo Víctor. Buenas tardes. ¿A usted no lo llevamos ayer en el auto? Sí, señorita. Hijito, escúchame. Mamá, me cambio de ropa y me voy. Espérame un momento, Víctor. Ana María. Anda a ver si podés convencerlo. Esta vez lo veo difícil. Ricardo, ¿no te parece que como chiste es bastante pesado? ¿Te crees que es un chiste? ¿De qué me olvido? Te estoy hablando en serio, Ricardo. Ana María, ¿no te das cuenta que estoy decidido? Pero, Ricardo. La máquina de afeitar. Y vas a abandonar tus obligaciones. Tu trabajo. Jamás me interesó ese trabajo. ¿Y yo? Tampoco te intereso. No digas eso, Ana María. Sabes muy bien cuánto te quiero. Me querés y me dejas. Ay, Dios. Pero será posible que nadie me entienda. ¿Y cómo voy a entenderte? Ana María, siempre he recibido órdenes. Si esta vez no sigo mi impulso, seré un desgraciado toda la vida. Bueno. ¿Y yo qué debo hacer? Tener un poco de paciencia. Confiar en mí. Hace un día, en vez de casarte con un títere, te casarás con un hombre. ¿Y qué te parece? Sos un mochilero. ¿No olvidaste nada? No, creo que no. ¿Querés revisarla vos? Bueno. ¿Pusiste toalla, jabón? Sí, todo lo que me dijiste. Cepillo, dentífrico, la máquina de afeitar eléctrica. Mi amor. ¿Tenés alguna duda de que estoy enamorado de vos? No. Ahora no. Pero las dudas pueden empezar después. Hay tantas chicas lindas por ahí. Habrá muchas. Pero como usted, ninguna. Mirá. Te voy a mandar fotografías de todos los lugares que recorramos. Así nos parecerá estar más cerca. Tome, son unas cositas que le gustan a Ricardo. Cuídemelo. Se lo prometo, señora. Perdóneme. Lo mismo habrá sentido su madre cuando usted se fue. Sí, pero como tengo nueve hermanos. Claro. Pero Ricardo es hijo único. Tome. ¿Qué están haciendo? Unas conservas. Qué vieja es esta. ¿Vas a despedirte de tu padre? No, mamá. Si me ve así, le da un ataque de verdad. Nos llamarás por teléfono. No te preocupes. Les escribiré. Y además, les mandaré fotografías. Hey, mamá. Que no me voy a la guerra. No me voy a la guerra. No me voy a la guerra. Siempre le hemos estado dando órdenes. Ahora es él el que tiene que decidir. Y si no vuelve... ¿Y qué te parecen mis botas nuevas? Flamantes. Las estreno hoy. Y para empezar a caminar, sería mejor unas zapatillas. ¿Y qué te crees que soy de manteca yo? El país soy capaz de recorrerme con estas botas. La palmera de dos brazos. Hay dos solamente en el mundo. Una en Sudáfrica y la otra en San Juan. Miren a Ricardo. ¡Entregaste, mochilero! ¡No! 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 Qué miserables, no para ninguno. ¿Estás cansado? ¿Yo? Como si recién saliera de casa. Un paso más y me caía muerto. ¿También a quién se le ocurre estrenar botas para debutar como mochilero? A mí. Enseguida te ayudo, Víctor. No te preocupes. Te voy a preparar una comida que se te van a pasar todos los dolores. No tengo ganas de comer. Yo tampoco. ¿Estás preocupado por Ricardo? ¿Yo? Por favor. Seguro que está en un buen hotel. Dándose la gran vida. Estaba rico. ¿Qué era? Mondongo deshidratado. ¿De qué te reís? ¡Ay, si me viera mi padre comiendo mondongo deshidratado! Es curioso. ¿Qué? Parece que hiciera años que te conozco. ¿Qué hacías en Salta? Mis padres tienen una vieja casa y un campito. Allí nacimos los diez hermanos. Nueve varones y una mujer. Mi madre buscaba a la mujer. Y al fin llegó. Debe ser lindo tener nueve hermanos. ¿Tu padre se dedica a campo? Sí. Pero su pasión es escribir. Es poeta. Dicen que yo salí a él. ¿Te gusta escribir? Sí. Mucho. Tengo algunos cuentos y poesías. ¿Te extrañas? No. Algunos piensan que un grandote como yo no puede escribir versos. Creen que hay que ser flaco y anteojudo. Creen que hay que ser flaco y anteojudo. Dime, Ricardo. ¡Creen que hay que ser flaco y anteojudo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! Hoy vamos a tener suerte. Tengo el presentimiento de que alguien nos levanta. Ojalá. Esperá. ¿Vos tenías un presentimiento? Gracias, muchachos. Chao. ¿Conocías Mendoza? Pasé una vez por las afueras. Linda ciudad. Pero nunca como San Juan. Bueno, son dos cosas distintas. Mendoza es una ciudad más grande. Pero el vino blanco de San Juan es más rico. ¡Fanático! Mendoza es una ciudad más grande. Doña Amelia, prepárese a llenar un álbum. Porque nos va a mandar fotos hasta del Japón. ¿Querés que te ayude? No. Hoy la armo yo solo. Entonces voy a buscar galletas. Te dejo el agua en el fuego. Ok. Ah, Víctor, trae una botella de vino. Bueno. Aquí. Muy bien. Bien. Bueno. Vamos a hacerasta. Bien. Bien. Muy bien. Hola. Hola. Sos un mochilero fenómeno. Armaste la carpa en tiempo récord. Mira, lleva la foto de papá y mamá. Y de la noviecita. Qué carácter que tenés. Si somos buenos muchachos. Te vamos a ayudar a cocinar. A esto le falta sal. Si me fue la mano. Hay que tirarlo. A ver qué hay por aquí. Mirá, piraña. Nunca vi un mochilero con tanta aguita. Y la donan para obras de caridad. Tomá tu parte. ¿Te gusta? Sí. Dame la plata. Vos también. Y lárguense. No, espera. ¿Qué vas a hacer? Es muy fácil sentirse valiente con un revólver en la mano, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Le pusiste sal a tu gusto. Ahora te lo vas a comer. Vamos. Vamos. Pero justo hoy que había conseguido armarla bien por primera vez en mi vida. No importa. Te felicito igual. Te felicito a vos. Menos mal que llegaste a tiempo. Parecías Tarzán. Y para colmo nos quedamos sin pideos. Pero tenemos el vino. Esperá. Vamos a brindar por el triunfo. No. Vamos a brindar por algo mejor. Por nuestra amistad. Estoy haciendo un viaje maravilloso. Y te quiero mucho más que cuando salí de San Juan. Te mando un millón de besos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Escribiste a tus padres? No. Una línea de Sanamaría. ¿Y vos? Estoy terminando una novela. ¡Ah! Supongo que yo seré uno de los principales personajes. ¿Falta mucho? No. Ya llegué al final. Quiero enviarla a Buenos Aires a un concurso. Ricardo, ¿estás seguro que no querés regresar? ¿A la bodega? ¿Sos loco? Mirá. Tengo en la cabeza un itinerario fabuloso. Seguimos para el sur. Neuquén. San Martín de los Andes. Los lagos. Luego doblamos a la izquierda y ahí tenés tu mar. ¿Qué fácil? ¿Para el sur? ¿A la izquierda? ¿Pero sabes la cantidad de kilómetros que...? ¡Píctor! ¿Somos mochileros o qué somos? Cuando nos vayamos, el beso de despedida a la reina se lo voy a dar yo. No podemos dar yo. No somos mochileros o abprendidos. A este paso en un par de años llegamos al mar. ¿Y qué apuro tenemos? ¡Este tipo nos mata! ¿No querías velocidad? Los pasajeros de Santa Rosa para Choé-Choel, Villarrellina, General Roca... ¡Apurate, Ricardo! Sí, apurate, sí. San Palas y San Martín de los Andes. El expreso está próximo a partir. ¡Atención! ¿Y? ¿Valía la pena o no? Sí. Pero no es el mar. ¡Sos fanático, eh! Toma, sacame una foto. ¡Para, para! Ahora... Desde este paraíso y sin ninguna eva a la vista, te mando otro millón de besos. ¡Ah! ¿Te quedan cigarrillos? El último. Mitad para cada uno. Tenemos que encontrar algún almacén. Ya no queda nada para comer. Y tengo un hambre. Yo siento un olorcito... ...así como... ...como arroz con pollo. Yo también. Hasta me parece ver... ...la cazuela con el pollo. No. Debe ser un espejismo. ¿Espejismo? Mira. No. ¿De quién será la carpa? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Decirles algo. Parecemos dos pájaros bobos. Eh... Eh... ¿Hay que pedir permiso para acampar acá? Sí. El dueño del terreno vive enfrente. Bueno. Gracias. Vamos. ¿Sí? Sí. ¿Viste la cara de hambre que tiene? Pobre. ¿Los invitamos? Bueno. ¿Quieren comer con nosotras? Gracias. Ya comimos. Sí. Ya comimos ayer. Pero hoy tenemos un hambre. Y eso tiene un olorcito. Entonces no hagan cumplidos. Les invitamos. ¿Y no les molestará a sus maridos? ¿Qué maridos? Somos solteras y sin problemas. ¿Les podemos ayudar en algo? Es una vergüenza. ¿Qué tal te fue? Mal. No encontré ni una sola permiso. Qué sargento. Seguro que no comemos. ¿Quiénes son estos tipos? Eh... Son buenos chicos. Los invitamos a comer. Buenos días. Buen día. ¿Está todo listo? Sí. Lo único malo es que nos quedamos sin sal. Nosotros tenemos. ¿Dónde estará? ¿Y esto? ¿Son tus padres? Sí. ¿Dónde metí esa maldita sal? ¿Y esta joven tan linda? Eh... Mi hermanita. Ana María. Yo me llamo Ricardo. Y mi amigo Víctor. Y yo Rosa. Rosa. ¿Rosa sin espinas? No. A veces. ¿Y vos cómo te llamás? Mirta Pérez. Mirta Pérez. Entonces... Qué suerte que el verano ha llegado. Qué suerte floreció también mi amor. Pero vos no sos de Venezuela. Sí. No me dirás que te viniste de allá. No. Rosa es prima mía. Yo tenía grandes deseos de conocer a la Argentina. Y la convencí para que cambiara el hotel por la carpa. ¿Y? ¿Para cuándo? ¿Qué estaba buscando yo? La sal. Sí. La sal. ¿Dónde estará esa maldita sal? Ajá. Aquí está. Les dije que no dejaríamos ni un grano. ¿Qué le pasa a tu tía? Está furiosa porque no cazó ni una sola perdiz. ¿Un durazno? ¿Un durazno? Ricardo. Podríamos ir de casa. Hoy detrás de aquel cerro encontramos una nube de perdices. ¿Detrás de aquel cerro? ¿Están seguros que eran perdices? Uf, centenares de perdices. Voy a ver si es cierto. ¿Quiere que la acompañemos? No. Seguro que las espantan. Quédense a lavar los platos. ¿Estás seguro que hay perdices? ¿Y si no se han volado? Los que vamos a volar somos nosotros. ¿Qué le parece, chicas, si damos un paseíto? Bueno. Te felicito, poeta. Estuviste genial. Te felicito, genial. Te felicito, genial. Te felicito, genial. Te felicito. Buenas noches, chicas. Y estoy feliz, chicas. Vuelo, genial. Música En la mañana verde quería ser corazón Y en la tarde madura quería ser ruiseñor Alma, ponte color naranja Alma, ponte color de amor ¡Qué hermosa poesía! ¿Saben, chicas, que Víctor es poeta? ¿De verdad? Ah, antes todo el mundo escribía versos Mi padre se le declaró a mamá con una poesía Oiga, te estás llamando antiguo No, por favor Tal vez lo sea A los 17 años me enamoré de una chica de Salta No me hacía caso Y para impresionarla, le escribí diciéndole que me iba a la legión extranjera ¿Y te enrolaste? No, me fui de mochilero Y cuando volví tres meses después, se había casado con el farmacéutico Un individuo pelado y con olor a vitamina B ¿Y tú? ¿Tú no tienes historia romántica para contar? Tal vez pueda contar que... ¿Qué? ¡Vaya a ver! ¡Como nos divertimos de aquí para allá! ¡Como nos divertimos de aquí para allá! ¿Usted sabe diferenciar una perdiz de una vaca? Ahora, detrás de ese cerro lo único que hay son vacas. Para cómo tuve que lavar los platos. Pero tía, si fuera... Ustedes van a meterse a la carpa. Ya hablaremos. Vamos. Mejor hacerse humo. Víctor, ¿te dormiste? Ah, sí. Qué chica es macanuda, ¿verdad? Sí. Lástima la tía. Hasta mañana, Shakespeare. Hasta mañana. Hasta mañana. No podía dormir. A mí me pasa igual. ¿Tienes un cigarrillo? Lo dejé en la mochila. No podía dormir. No podía dormir. No podía dormir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tome la linterna. Víctor, levantate. Mira. Dígale a su mujer que aguante. Sí, sí. La tía hizo una en bicicleta. Y va a cazar paradises. Muchachos, vengan rápido. ¿Qué pasa? La señora de la casa está por tener familia. ¿Y si el médico no llega a tiempo? Y yo no sé. La tía dice que aguante. Sí, claro. Tu tía se cree que esto es un dolor de muelas. Sírvanse, por favor. El licor casero. Voy a ver cómo se encuentra. Yo tengo una idea. Dila. No sé si... Bueno, Ricardo es veterinario. Tal vez es... Un momento. ¿Qué quieres proponerme? Yo he asistido a nacimientos de terneros, pero... La madre era una vaca y el padre un toro. Aquí la cosa es bien distinta. Yo creo que Víctor tiene razón. Un niño no es un ternero, pero... Basta, están todos locos. Los dolores son cada vez más frecuentes. ¿Qué hacemos? No se preocupe. Ricardo la va a atender. ¿Pero es médico? No, es veterinario. ¿Veterinario? ¡Ah! Lo que me faltaba. Se pinchó la goma. Espero que me haga caso esa mujer y aguante. Ya hace más de dos horas que están ahí dentro. Tranquilícese. Y no se coma las uñas. ¿Y qué quiere que haga? ¿Por qué tarda tanto, tía? Es... ¡Ya nació! Es un varón. ¿Un varón? ¿Y mi mujer? Los dos están perfectamente. Puede pasar. Gracias, Dios mío. Y gracias a usted, señor... Señor veterinario. Te dije que podías hacerlo. Aquí está el doctor. Buenas noches. Buenas noches. Pase. Ya nació. Permiso. Pero... ¡Qué barbaridad! No puedo aguantar un rato más. Entren a verlo. Es precioso. ¿Cómo te sientes? No sé. Tal vez sea lo más importante que hice en mi vida. ¿Sabes? Yo me siento muy feliz de haber estado a tu lado. ¿Me he sacrificado? Tenía una carrera. Sí, para lo que me sirvió la carrera. ¿Hay tantas chicas lindas por ahí? Habrá muchas. Pero como usted, ninguna. Perdóname. Estoy rendido. Necesito descansar un rato. Creo que estuviste bien, Ricardo. Hiciste lo que debías. Querida Mirta. Debo seguir mi camino. Pero no olvidaré las horas que pasamos juntos. Dejemos que se conviertan en eso. Un hermoso recuerdo. Espera. Aún la nave. El olvido. No ha partido. No ha partido. No condenemos. Al naufragio no vivido. Por nuestro ayer. Por nuestro amor. Yo te lo pido. Espera. Aún me quedan. En mis manos. Primaveras. Espera. 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 un poco. Un poquito. Un poquito. Más. Para llevarte mi felicidad. Espera. Un poco. Un poquito. Más. Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería ni mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo quieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas En mi memoria no se borrará tu imagen, tu bondad Tu voz ¡Mirta! Voy a ver si por fin consigo cazar perdices ¡Mirta! Buenas, ¿no sabe dónde podemos encontrar trabajo? ¿Buscan trabajo? Sí. Yo los puedo llevar a un sitio donde sobra el trabajo. ¡Vamos! Ya tienen ante su vista la imponente obra del Chocón. Estamos en la Patagonia, a 1.335 kilómetros de Buenos Aires. Y aquí, gracias a una colosal empresa de ingeniería, va a transformarse una enorme zona de la Argentina. La flauta era en serio lo del trabajo. ¡Vamos! ¡Que no digan que los mochileros somos pura pinta! ¡Vamos! ¡Levantá! ¡Levantá, que no puedo más! ¡Levanté! ¿Qué haces? ¡Levantá, que se me clava en el... ¡Ah! Menos mal que terminó nuestro turno. Me la voy y te espero en el comedor. ¡Bueno! ¡Pare! ¡Pare! ¡Cuidado! ¡Esta zona es de explosión! ¡Pare! ¡Cuidado! ¡Pare! ¡Víctor! ¡Cuidado! 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 ¡No se... ¡Víctor! 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 ¿Por qué no le avisaron? ¡Víctor! ¡Ayúdeme, señor! ¡Víctor! ¿Qué pasó? Te salvaste de milagro. Cada vez que nos separamos, hacemos una macana. Vamos a tener que ir como si a meses. Vamos. Así que se van. Ya me parecía que no aguantarían. No crean. Aguantamos hasta las explosiones. Es que somos mochileros de alma, ¿sabes? Trabajamos para juntar unos pesos y después seguir camino. Pero no piense que olvidaremos esto. Es una obra de gigantes. Que les vaya bien. Adiós. 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 Papá, aunque estoy lejos de la bodega, no me olvido que el vino de San Juan es el mejor. Espero hayas olvidado el mal rato que te hice pasar. Un abrazo de tu hijo. Adelante. Permiso, señor. El directorio lo está esperando. Dígales que enseguida voy. Está bien, señor. Detrás de esos médanos está el mar. Gracias. Gracias. No se cansa uno de mirarlo. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me ahogo! ¡Socorro! Ricardo, alguien se está ahogando. ¡Socorro! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! Parece que se está recuperando. ¿Usted me salvó? No, fue Tarzán. Se me acalambró una pierna. No puedo levantarme. La llevaremos a su casa. ¿Vive cerca? Del otro lado de la carretera. Pero no quisiera asustar a mi padre. Pero, hija, qué horror. Si no te llega a ver este joven... Bueno, papá. Ya pasó. Y a ustedes no encuentro palabras para agradecerle. Por favor, señor. Vamos, Ricardo. ¿Tienen algún chalet por aquí cerca? No, chalet no. Carpas. Ah. Son mochileros. Un sueño que yo nunca pude realizar. Bueno. Tienen que venir a vernos. Los esperamos. ¿Cómo no? Además, quiero conocer el campamento de ustedes. Cuando guste. Si necesitan algo, no tienen más que pedirlo. Bueno, yo le pediría algo, pero no sé cómo va a interpretarlo. Por favor. Si es dinero... No, 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 no es eso. No, no. Es algo más íntimo. Lo voy a ver. Ah. Víctor, tendríamos que incluir esto en la mochila. Ah. No estuvimos un poco caraduras pidiéndole el baño. ¿Qué tiene de malo? Ahora podremos invitarlas a bailar bien perfumaditos. Ja, 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 ja. Ah, es preferible reír que llorar. Así la vida se debe tomar. Los ratos buenos hay que aprovechar. Si fueron malos, tengo que olvidar. Si la chaqueta me queda corta. No me preocupa, voy a la moda. Y si un abrigo no tengo yo. Aunque haga frío. Aunque haga frío. No me preocupa, no me preocupa. No me preocupa, no me preocupa. No me preocupa, no me preocupa, ya, ja, 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 ja. No aguanto este encierro. Lo que pasa es que estás acostumbrado a vivir al aire libre. Vení, vamos a dar una vuelta. ¡Ey! Se nos pongan Tarzano y sus compañeras. Dejalo, ya van a volver. No, ¿te gustaría dar un paseíto? No, gracias, me encanta bailar. ¿Me pasaría toda la noche bailando? ¿Toda la noche? Y es preferible... ...reír que llorar. Si la vida se debe tomar, los randos buenos hay que aprovechar. Si fueron malos, mejor olvidar. Mirar al mundo con alegría, tratarnos todos con simpatía. Porque la vida volando pasa, dejar lo malo para mañana. ¡Maldita, no! ¡Maldita, no! ¡Maldita, no! ¿Te gusta Necochea? Mucho. Es la primera vez en mi vida que veo el mar. Yo vengo desde niña. Lástima que las vacaciones se pasen tan rápido. ¿Qué haces en Buenos Aires? Estudio. En la Facultad de Filosofía. ¿Y vos? ¿Terminaste alguna carrera? ¿Carrera? No. Soy un campesino bruto. ¿Por qué decís eso? No me hagas caso. Es preferible. ¿Un poquito de sal? Ya no me olvido de la sal, ¿eh? Soy el mochilero perfecto. Víctor. ¡Ey, Víctor! ¿Qué te pasa? Nada. Tengo sueño. Voy a dormir un rato. We are more than you. Es preferible. Yeah, yeah, yeah. Ricardo, ¿tenés un cigarrillo? Ricardo. Hola, linda Hola No le comentes nada Está tan bravo Ya me di cuenta ¿Le dijiste algo que pudiera irle? No Le pregunté si había estudiado alguna carrera Y me contestó que era un campesino bruto Me imagino que ese grandote no tendrá complejos de inferioridad Vos siempre con tus chistes Pero esto es serio Alejandra ¿Crees que te estás enamorando? No sé Hace tan poco que nos conocemos Me gusta estar con él Y me da pena pensar que pronto vamos a separarnos Pero Denny Te acompaño a tu casa a ver qué se nos ocurre Bueno, pero no le digas nada a Víctor Ay, perdé cuidado Espera un poco Un poquito más El mochilero perfecto Víctor Nos quedamos sin almuerzo Víctor Lo siento, Víctor, pero se quemó la comida ¿Dónde estuviste? Eh... Fui a comprar cigarrillos Tenías un paquete en la mochila Uy, no lo vi Decime ¿Crees que soy idiota? Te vi con Alejandra Y ya sé lo que estás buscando Un momento Por eso te metiste en su casa Sos una... No te voy a permitir, eh Víctor Seguire Seguire Cuidado Perdóname, Ricardo. Soy un animal, un bruto. Si te gusta Alejandra... Sos un pibe grandote. Alejandra vino a verme porque estaba preocupada. Pensó que te había ofendido sin querer. Mirá, creo que está enamorada de vos. Ella está agradecida porque la saqué del mar. Y aunque no fuera así, nos separan tantas cosas. Les vamos a dar la gran sorpresa. No les digas que compramos las cosas en la roticería. Nos mandamos la parte que las cocinamos nosotras. ¡Sos una chiquilina! Se fueron. No puede ser. Sin despedirse. Te quiero mucho. Aunque si estuvieras a mi lado, no me darías ni un beso por el olor a pescado que tengo. Un beso por el olor a pescado. Un beso por el olor a pescado. No, 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 no. De sueño, me estropeaste. Justo cuando estaba por alcanzarla. Dejate de sueños y vamos a dar una zambullida. ¿Dorita? ¡Volvieron! ¡Eh, orgullosos! ¡Ricardo! ¡Víctor! ¡Hola, chicas! Creí que ya no volverías. Estuvimos trabajando. Justo en los últimos días de las vacaciones. No debería perdonarte. Pero... ¿Cuándo se van a Buenos Aires? Pasado mañana. Vení. Acompáñame al mar, así no tenés que volver a salvarme. Todo el día lloviendo. Lo que faltaba para mi reuma. Siempre pasa igual. Los últimos días llueve. Cuando vas a tomar el auto para volver a Buenos Aires, sale el sol. No falla. Bueno, chicos, yo me voy a dormir. No se olviden que hay que levantarse temprano mañana y hacer las valijas. Ya están casi listas, papá. Hasta mañana, muchachos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Señorita, ¿me permite este minué? Encantada, caballero. ¿Querés un whisky? Bueno. Ricardo, ¿tenés novia? Sí. Se llama Ana María. Y es una gran chica. Como vos. ¿Por qué podríamos brindar? Por este verano, en que nos conocimos. Y que nunca olvidaremos. Nuestra historia podría inspirar un cuento. Un cuento que comenzaría cuando te saqué del mar. A lo mejor lo escribo. ¿Vos escribís? Sí. Sí. Hay muchas cosas que no sabés de mí. Sin embargo, algunas cosas puedo adivinarlas. Una noche adiviné que querías besarme. Víctor, la lluvia no para. Convendría que fuéramos a ver las carpas. Sí. Vamos. Este chaleo aguanta cualquier tormenta. Pero mi pobre carpa arremendada. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana, Dorita. Hasta mañana. ¿Ya sacaron todas las balitas? Sí. Qué triste es ver la casa así. Ya está todo en el auto. Bueno, en marcha. Yo tenía algo que decirle a usted. ¿Qué era? Ah, sí. Usted se llama Víctor, ¿no? Víctor Ávarez. Sí, señor. Entonces lo felicito por el premio. ¿Qué premio? ¿No lo leyeron en el diario? A ver. Aquí está. Segundo premio del concurso de novela. Víctor Ávalo. 250 mil pesos y la edición del libro. Víctor. ¿Y? ¿Te quedaste mudo? No. Me parece mentira. Irás a Buenos Aires a buscar el premio. Sí, claro. Espero que vaya a visitarnos. Sí, señor. Bueno, vamos. Si no fuera por el maldito reuma me iría con ustedes a dedo. ¿Viste que no sos un campesino bruto? No. Chao, Ricardo. Suerte. Chao, Dorita. Adiós, Alejandra. Adiós, no. Hasta pronto. Chao, muchachos. Qué triste está la playa desierta. ¿Te acordás? Aquí vi por primera vez el mar. Y conocí a Alejandra. Y aquí... me voy a separar de mi mejor amigo. ¿Por qué decís eso? Porque lo estoy leyendo a tus ojos, Ricardo. Ya aprendimos a conocernos tanto... que hasta nos leemos el pensamiento. Sí, tenés razón. Tengo que volver a San Juan. Necesito ver a los viejos. Ana María. Si es que no se casó con el farmacéutico. ¿Y vos te vas a Buenos Aires? Sí. Pero sin apuro. Tengo que acostumbrarme a muchas cosas. Al premio. Al dinero. Y a caminar sin voz a mi lado. Yo también te voy a extrañar, Víctor. En estos meses he vivido más que muchos años. ¿Viste? Al fin aprendí a meter todo en la mochila. Bueno. Voy a la carretera. Tengo el presentimiento de que encuentro a alguien... que me llevará de un tirón hasta San Juan. ¡Adiós, mochilero! ¡Adiós, poeta! ¡Adiós, mochilero!